Hola que tal amigos de NET Noticias, en esta ocasión nos encontramos desde el parque Trepachangas donde Caruna Rivera nos invitó a una sesión de yoga urbano, así que vamos a hacer este recorrido. Venimos aquí al cerro del Trepachangas porque es un lugar mágico que podemos encontrar en nuestra ciudad y que muy poca gente conoce. He venido a hacer varios recorridos con senderistas y con runners y cuando lo vi dije, pues por qué no hacer yoga en el cerro o en la montaña, ¿verdad? Estamos acostumbrados a salir a los parques, pero estar en contacto con la naturaleza pues es otra cosa. El yoga invita mucho al contacto con la naturaleza y pues qué mejor manera de sensibilizarnos que estar precisamente en la naturaleza. A veces lo hacemos en casa y ponemos la música del sonido del mar, del viento, pero pues aquí también podemos disfrutar del sonido de los animales de este lugar. Nos ha tocado ver águilas, nos ha tocado ver pájaros muy bonitos, mariposas, entonces es la suerte que tengamos cuando venimos al lugar. Yo los invito a que practiquen yoga. Es una disciplina que requiere constancia y un esfuerzo, pero vas a ver que inmediatamente vas a sentir el beneficio de la práctica. Escuchen mi programa en Radio Net, es Armoniza tu Ser, que pasa los domingos a las 7 de la mañana y los martes a las 9 de la noche. Es así como terminamos con esta sesión de yoga urbano desde el Parque Trepachangas, con imágenes de Omar Polito para Net Información Total Multimedia, les informó Mónica Delgado. Gracias por ver el video.